El día de hoy queremos compartirles algunos datos de la erección a parroquia de la Iglesia de la Asunción de María del pueblo de Tepexo Ayuca. Como muchos habitantes saben, por mucho tiempo las iglesias de San Pedro Cholula y la Asunción de María pertenecieron a la parroquia de San Martín Obispo de Tours, al decanato de Santa Clara de Asís y al obispado de Toluca. Con el crecimiento de los feligreses en la diócesis de Toluca y actualmente arquidiócesis de Toluca, varias iglesias sufrieron un cambio y se fueron preparando para que en su momento pudieran alcanzar el grado de rectorías y posteriormente alcanzar el grado de parroquias. Se cuenta que a principios de 2012 llegó a la Iglesia del pueblo de la Asunción de Pepexo Ayuca el Padre Horacio, un padre proveniente del estado de Chihuahua y quien realizó el esfuerzo de compartir la palabra de Nuestro Señor Jesucristo en diversos parajes de la comunidad, distintos a la Iglesia de la Asunción de Pepexo Ayuca y la Capilla de la Virgen de Guadalupe. A su llegada, el Padre Horacio se rodeó de un grupo importante de señoras quienes lo apoyaban en la realización de sus actividades de evangelización. Asimismo, el Padre Horacio se rodeó de jóvenes de la comunidad a quienes los orientaba y les daba clases de teología para que en su momento estos jóvenes se pudieran incorporar a los seminarios católicos para seguir con su vocación sacerdotal. Se cuenta que en la segunda mitad del año 2012, el Padre Horacio buscó a las señoras del pueblo que lo apoyaban, se tocaron las campanas de la Iglesia y tras hablar con los feligreses del pueblo de Tepexo Ayuca, se inició la recolección de credenciales de lector y se firmaron algunos formatos en los que se ponía nombre, dirección, manzana y el teléfono, con el objetivo de juntar el soporte documental que permitiera presentar al Obispo de Toluca la petición para iniciar el trámite que permitiera que la Iglesia de Tepexo Ayuca se convirtiera en una nueva parroquia adscrita a dicha diócesis. Durante este tiempo, el pequeño grupo de señoras que inició con la recolección de firmas fue creciendo y se comenta que se logró que en un corto tiempo una parte importante de la población de Tepexo Ayuca firmara los formatos que presentarían ante el señor Obispo. Posterior a que se presentó la solicitud ante el señor Obispo, el padre Horacio fue asignado a la parroquia de la Asunción de María adscrita a la diócesis de Tenancingo y se cuenta que algunas personas del pueblo de Tepexo Ayuca lo despidieron y lo recuerdan como un importante propulsor para conseguir que esta Iglesia se convirtiera posteriormente en parroquia. A finales del año 2012, llegó a esta comunidad el presbítero Dani Omar Gutiérrez Ramos y el día 20 de diciembre de 2012, año de la fe, el señor Obispo de Toluca, Francisco Javier Chavoya Ramos erigió como rectoría al pueblo de Santa María de la Asunción Tepexo Ayuca, en el municipio de Ocoyoacac, como lo indica una placa que se encuentra en la torre izquierda del templo de esta comunidad. Ya con el padre Dani Omar, y después de realizarse trámites adicionales ante el Obispado, el 1 de octubre de 2015, el Obispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavoya Ramos, creó la parroquia de la Asunción de María en el pueblo de Tepexo Ayuca y nombró como su primer pastor al presbítero Dani Omar Gutiérrez Ramos. El día 2 de julio de 2023, y tras más de 10 años de evangelización del pueblo de la Asunción Tepexo Ayuca, el párroco Dani Omar informó que por instrucciones de Monseñor Raúl Gómez González, arzobispo del arquidiócesis de Toluca, dejaría la parroquia de la Asunción de María y se haría cargo de la parroquia de la Divina Providencia, una parroquia que se encuentra en las cercanías de las calles Paseo Colón y Paseo Toyocan, en la ciudad de Toluca. Finalmente, con gran júbilo, el día 20 de julio de 2023, proveniente del municipio de Almoloya de Juárez, llegó a esta comunidad el padre Carlos Andrés Estrada Colín, quien ha sido muy bien recibido por el pueblo de la Asunción Tepexo Ayuca. Gracias a los presbíteros que han prestado sus servicios a esta comunidad. Que la Santísima Virgen de la Asunción los bendiga siempre.